Desafíos matemáticos Buen día, el día de hoy vamos a resolver las páginas 130, 131 y 132 del libro de lengua materna español de tercer grado. Vamos a comenzar. Sesión 4. Anuncios clasificados. Revisa los siguientes anuncios clasificados e identifica qué necesita la persona que escribió cada uno. Observa. ¿Qué tan extensos son los textos? ¿Cómo utilizan el tamaño y color de la letra? ¿Cómo resaltan información importante? ¿Y cómo está organizada la información? Vamos a analizar el anuncio número 1. Tenemos oferta. Venden camiseta manga corta, al de algodón y colores lisos. Tiene una promoción de 1.30 y 2 por 55 pesos. Luego tenemos el anuncio número 2. Urgente. Solicito servicios de enfermería para adulto mayor. Sexo indistinto. Edad entre 30 a 45 años. De preferencia que vivan la zona centro y tenga una disponibilidad inmediata 24 por 24 horas y el teléfono. El anuncio número 3. Ofrezco servicios de electricidad, plomería y albañilería. Trabajos urgentes. Atención las 24 horas y tenemos su número de WhatsApp. Vamos al número 2. Realicen lo que se pide. Elaboren en su cuaderno una lista con las similitudes entre los anuncios anteriores y los que trajeron a clases. Describan cómo son los anuncios clasificados. Quién se de las preguntas de la actividad 1. Escriban cuál es la función de los anuncios clasificados, considerando los que ya han revisado. Entonces, las similitudes que encontramos es que tienen oferta, algún producto o solicitan algún servicio. Normalmente, cuando vemos este tipo de anuncios, venden algo u ofrecen algún servicio. Dan información necesaria y clara. La información debe ser clara y concisa. Y por último, tenemos el contacto. Dan precios o número telefónico para comunicarse con el proveedor. Inciso B. Describan cómo son los anuncios clasificados. Guiénse con las preguntas de la actividad 1. Escriban cuál es la función de los anuncios clasificados, considerando los que ya han revisado. Los anuncios clasificados son aquellos que se difunden a través de prensa escrita, ya sea mediante periódicos o revistas, y se hacen con la intención de vender un bien o un servicio. O sea, lo hacemos con la intención de vender algo o que contraten algún servicio que tenemos. Número 3. Compartan sus respuestas con el grupo. Vuelvan a revisar los anuncios y respondan. ¿Qué signos de puntuación se usan con más frecuencia? ¿Cuál es función en estos casos? Podemos observar que tenemos puntos, dos puntos, guiones, un signo de multiplicación y los demás se repiten. Entonces, los signos de puntuación son reglas gramaticales que ayudan a interpretar y a definir las expresiones en un texto. Facilitan la lectura y ayudan a entender la dirección de las palabras. Estos signos tienen como objetivo que las ideas plasmadas contengan estructura y un orden que distinga las ideas principales de las secundarias sin perder la relación de las mismas. Como sabemos, existen diferentes signos de puntuación, como es el punto que nos ayuda a dividir, la coma, separa, punto y coma, dos puntos, puntos suspensivos, etc. Vamos a la siguiente página. Parte de un anuncio clasificado. Observa el anuncio clasificado que se muestra y sigue las indicaciones. Relaciona la descripción correcta con cada parte del anuncio y escribe en el paréntesis las letras que corresponden. Vamos a hacer una relación de columnas. Del lado izquierdo tenemos la letra A que corresponde al encabezado y del lado derecho nos ponen el ejemplo donde colocan la A que quiere decir que permite identificar lo que se anuncia. Entonces, realiza la actividad y una vez que termines, verifica tus respuestas. Ahora que ya terminaste, vamos a continuar. El inciso B es la imagen. La imagen dice, pueden o no incluirla, refuerza el mensaje del encabezado. Luego tenemos el inciso C que es el cuerpo de texto y dice, explica lo que busca el anuncio, las características del bien o servicio que se ofrece o se busca. Y el inciso D es el contacto. Son los datos que nos permiten comunicarnos con quien ofrece o solicita el servicio. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos apoyo escolar, todas las asignaturas, nivel primaria, el teléfono y un correo electrónico. Vamos a colocar aquí los incisos que encontramos en la parte de arriba. Realiza la actividad y una vez que termines, continúa con el video. Ahora que ya terminaste, continuemos. Tenemos apoyo escolar, corresponde al inciso A, que es el encabezado de nuestro anuncio clasificado. Después tenemos, en la parte donde dice todas las asignaturas, el inciso C, que corresponde al cuerpo del texto. Luego tenemos nuevamente el inciso C, que corresponde al cuerpo de texto, porque son letras. Luego tenemos el inciso B, que corresponde a imagen, donde vemos la mano de una persona con el plumón. Y por último, en la parte de hasta abajo, tenemos el inciso D, que corresponde al contacto, que es donde nos van a encontrar o contactar las personas que nos quieran contratar o solicitar nuestro servicio. Como vamos, coloca una palomita en la casilla con la que te identificas. El verde corresponde a entiendo bien y no tengo dudas. Luego tenemos el azul, tengo dudas pero puedo continuar. Y el rosita dice, necesito resolver mis dudas para seguir trabajando. Entonces aquí coloca las palomitas donde tú creas que estás. Por ejemplo, puedo localizar un anuncio en diferentes medios. Si lo puedes hacer, coloca la palomita en el color verde. Si tienes dudas, en el color azul. Y si necesitas ayuda, en el color rosa. Puedo describir las partes del anuncio. Identifico la manera en que los anuncios pueden ser clasificados. Y por último, puedo explicar para qué sirven los anuncios clasificados. Vamos a la siguiente hoja. Reúnete con un compañero y comparen el siguiente texto informativo con el anuncio. Vamos a leer primero el texto informativo. Dice, ¿por qué mucha gente está hablando de algo que se llama coronavirus? Coronavirus es un grupo de virus que pueden hacer que las personas se sientan enfermas. Los virus son unos organismos tan pequeños que no los puedes ver. Solo se logran ver con unos lentes muy especiales para mirar cosas diminutas. Como son tan pequeños, pueden entrar fácilmente en el cuerpo y pueden hacer que las personas se sientan enfermas. Hace muchos años que existen los coronavirus, pero hace poco tiempo apareció un nuevo miembro en la familia que se llama coronavirus 19 y que nadie conocía. Ahora tenemos el anuncio. Kit de prevención individual, pareja o familiar. Paquete de cubrebocas, entrega a domicilio y en la parte de abajo tenemos el teléfono. Primero dice, comenten en qué son diferentes. Creen que tienen el mismo objetivo o función, porque escriban una conclusión. Realiza la actividad y una vez que termines, continúa con el video. Ahora que ya terminaste, continuemos. ¿En qué son diferentes? En el primer ejemplo es una noticia, porque expone información acerca de un virus, del coronavirus y sus características. Y el segundo ejemplo es un anuncio, porque dan información para la compra de cubrebocas. Luego en el inciso B dice, ¿creen que tienen el mismo objetivo o función? ¿Por qué? No, no tienen la misma función. La función es distinta. En el primero informa, quien el segundo nos invita a comprar un producto. Por último, inciso B, escriban una conclusión. Podemos decir como ejemplo que es importante mantenernos informados para poder saber cómo actuar ante alguna situación, a través de los anuncios y noticias que nos presentan. Pregúntale a algún familiar si desea ofrecer algún servicio en tu comunidad, como un taller, asesoría especializada, clases de regularización o extracurriculares, etc. O bien, tú puedes ofrecer un servicio, como ayudar en una materia, enseñar una habilidad o elaborar una manualidad. Anota los datos necesarios para que puedas elaborar un anuncio en la siguiente sesión. Y hasta aquí termina la sesión de hoy. Espero que este video te ayude un poco. Si conoces a alguien que le puede ayudar a este video, comparte. Dale like y suscríbete. Saludos.